El 17 de septiembre se conmemora a nivel internacional el día del cuidado de la salud del paciente, ¿no? Y bueno, en San Juan el grupo de justicia que tenemos, así se llama, ha decidido, digamos, conmemorarlo también y bueno, vamos a ir a la legislatura provincial y bueno, vamos a ir con globos naranjas que es el color por el tema de las víctimas de mala praxis y con una velita blanca. Pedir de manera pacífica y en silencio, pedir justicia por los casos de mala praxis que hay en la provincia. Este grupo está integrado hoy por hoy por 25 personas, de las cuales obviamente todas tienen un caso de mala praxis o en su familia o en su vida porque, a ver, convengamos que la mala praxis no es solamente, no siempre deriva a que la persona muera. Puede haber mala praxis como le ha pasado, no sé, te pongo un caso famoso, el de Vicky Zipolitagui, que está viva pero el doctor Lotoqui tuvo una mala praxis con ella y bueno, tiene sus secuelas. Pero sí, son 25, alrededor de 25 de estas personas que, bueno, y obviamente estamos apoyando la ley Nicolás. La ley Nicolás que ya tiene ya, digamos, este quórum y bueno, si Dios quiere va a salir. La ley Nicolás estaría a favor del cuidado de la salud del paciente. Muy bien.